Muy buenas pequeñas sectas de Laura Targa y feliz navidad Bueno chicos hoy es noche buena y mañana navidad y todos sabemos que tenemos un día A veces se nos olvidan ciertos regalos y entre ellos seguro que tenemos algún amigo o amiga escritor o escritora que bueno pues No sabemos nunca que regalarle y lo dejamos al último momento y bueno llega el día y se nos olvida Así que bueno este vídeo es para vosotros y vosotras Pero bueno no importa estoy aquí para ayudarnos porque tengo los mejores regalos de última hora para escritores vale Vamos a ver lo primero que le podemos regalar a un escritor y así de última hora que no tenemos tampoco mucho presupuesto Que tenemos que ir en un momento a comprarlo y tal y cual son bombones o chocolate Porque vivimos cristes constantemente y el chocolate es como un estímulo para nuestro cuerpo y nos ayuda mucho a recobrar la felicidad Entonces regalar una caja de bombones pero de estas grandes sabes que ahora además en navidad hay en todas partes Es una de las mejores opciones que tenemos El segundo regalo que os voy a recomendar es Bueno son cajas y cajas y cajas de pañuelos Porque acabamos llorando Todos Da igual cuantas veces lo neguemos pero todos acabamos llorando Cuando acabamos la novela o cuando llegamos a esa escena dramática O cuando tenemos que matar a un personaje que no se merece morir Siempre lloramos y los pañuelos nunca vienen mal Así que yo recomiendo que vayáis a por una oferta enorme de pañuelos De cajas de pañuelos Incluso ahora creo que hay con estampados navideños y todo el rollo Entonces pues ahí tenéis otro regalo de última hora Que además si le ponéis una nota bonita seguro que lo podéis fijar Lo podéis quedar súper bien El tercer regalo de última hora navideño que os voy a recomendar Es indispensable para todos los escritores ¿vale? O sea no hay escritor que escriba sin esto ¿vale? Y es nuestro uniforme El pijama Id a buscar el pijama más hortera que tengan De verdad es que puede ser el mejor regalo de última hora navideño para un escritor Porque es que es el uniforme sin ellos no podemos escribir Yo no puedo escribir si no voy en mi pijama Es más tengo dos pijamas El pijama con el que duermo y el pijama con el que escribo Así que siempre puedes hacer ese regalo de última hora del pijama con el que escribes Porque nunca está de más Cuarto regalo de última hora Esto puede parecer una tontería Algo muy pequeño y muy insignificante Pero de verdad que nos puede salvar la vida Un pendrive Si no tienes tiempo a salir de casa para comprar uno Cojo uno que tengas por casa Formatealo Ponlo en una cajita, un lacito bonito Y regálalo Porque de verdad Tener un sitio donde poder hacer nuestras copias de seguridad de nuestras novelas Es un salvavidas Quinto regalo que puedes hacerle un escritor en el último momento Una libretita para dejar al lado en la mesita de noche Porque si todas las mejores ideas se nos ocurren antes de dormir Una libretita pequeñita, mediana Para dejarla en la mesita de noche Para escribir En los momentos que están a punto de dormir Y te dicen esto no puede olvidarse No quiero coger el móvil o cualquier cosa Una libretita nunca está de más Además apuntarlo a mano hace que mejore la memoria Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os hayáis reído Porque como podéis Habéis podido observar este vídeo No era completamente en serio Aunque, oye Pues si os ha ocurrido algo que regalar a vuestros Amigos escritores de último momento O si no para mañana, para navidad Para reyes Pues Aquí los tenéis Pasad unas buenas navidades Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!